Solo un títeré más, un muñeco sin más, solo un títeré. Solo un títeré más, un muñeco sin más, solo un títeré. Para moverme, necesito que vengan a verme, usar las manos y pies para manejarme. Para moverme, venid a buscarme. Tal vez así con gusto pueda reír sin desatarme. De esos hilos tirando y tirando, con el rostro inclinado aguantando. Solo un títeré, solo un títeré. Después del fin no veo más, ya ando muy cerca obligándome. De esos hilos tirando y tirando, con el rostro inclinado aguantando. Solo un títeré, solo un títeré más, un muñeco sin más, solo un títeré. Solo un tícter en más, un muñeco sin más Solo un tícter, solo un tícter en más Solo un tícter en más Para moverme, necesito que venga a verme